Bueno, lo primero es buenos días a todos, antes de las preguntas, porque siempre es muy especial venir a Tiro Libre, que yo creo que es no solo la tienda oficial del club, sino el rincón más basquetero de la ciudad, sin ningún tipo de dudas. Hay poca gente que quiera tanto esto como lo quieren, con el cariño que lo tratan Víctor y Pío, para nosotros y para mí en concreto siempre es un placer estar aquí a vuestro lado. Bueno, evidentemente ahora toca, no sé si reinventarse, pero si salvar otro periodo de tiempo con el problema de la baja de mil. Pues sí, lo cierto es que esta ha sido una temporada llena de problemas extradeportivos en forma de lesiones que nos están haciendo mucho daño, porque cuando parecía que estábamos en el mejor momento, bueno, pues llega la lesión de Miki, que estaba también en un momento de forma especial. Al final, mira, tampoco sirve mucho lamentarse, hay que pensar en lo que tenemos por delante, y bueno, olvidar un poquito el problema y pensar en la solución. Y la solución dice que en la dirección del equipo están tres bases, en este caso Pepi y Fran están en perfecto estado, pues perfecto, para eso están aquí, para llevar las riendas del equipo. Sí, bueno, yo creo que a él y a todos, ¿no? Les ha venido bien descansar unos días, desconectar unos días, los jugadores siempre lo agradecen, ¿no? Yo creo que le ha venido tan bien como le ha venido al resto de los compañeros. Claro, si es un caso de Pepe Sartó, pues es un niño, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí ese tobillo le lleva dando la lata desde el principio de temporada y se la seguirá dando, pero bueno, Pepe es un jugador muy sufrido, ya lo hemos dicho más veces, y bueno, si hay por sí en su carácter, pues va el compromiso con el colectivo, más siendo capitán, en ese aspecto es un ejemplo, Pepe. ¿La opción de buscar recambio en el mercado de última temporada? Bueno, mira, nosotros siempre estamos, ya os lo he contestado muchas veces, nuestra obligación es estar en el mercado y estar preparados para lo que pueda surgir, pero también es cierto que en el club nunca tomamos decisiones a los dos días, ¿no?, de que ocurran estas cosas. O sea, si buscamos perfiles, buscamos personas y luego que se adapten, le ponemos nombres y apellidos y si se pueden adaptar a lo que nosotros queremos. Bueno, no sé qué va a ocurrir a partir de lunes, lo que se te puede decir es que este domingo vamos a ir los que estamos y estos somos los que vamos a ir pendientes también de ver qué ocurre con Osvaldo Asmatullones, que todavía no ha podido entrenar, ¿no?, porque es otro jugador que se ha lesionado el lunes, bueno, como quizás no haya tenido la repercusión de Miki, porque esperamos que la longevidad de la lesión no sea tanta, lógicamente, y pueda, pues a lo mejor mañana ya entrar con él, con el equipo, pero bueno, pero nos ha alterado toda la semana también. ¿Qué tiene Osvaldo Asmatullos? Pues un golpe en el segundo meta del pie. Ya la semana pasada arrastraba unas molestias en el talón, que lo tuvieron un poquito tocado y quizás un mal apoyo ha hecho que, bueno, pues se le haya inflamado esa zona. Las pruebas médicas que se le hicieron, bueno, pues no detectó ninguna fractura, ¿no?, que suele ocurrir en estos huesos del pie, pero sí una inflamación muy potente que le, bueno, le habilita al caminar, no te digo correr o saltar. ¿Madrid perdió ayer con el Barú Safaka? ¿Bueno o malo no se sabe? No, bueno, yo prefería que ganasen, ¿no?, pero bueno, pero eso no cambia nada. Vi el partido y es muy difícil que el Madrid vuelva a tener un día tan malo en el acierto en el tiro, ¿no?, tal como son ellos, que son unos tiradores excepcionales, han perdido por eso, no han perdido porque jugaran bien o mal, simplemente no han tenido acierto, ¿no?, jugadores como Rudio, como Nocione, que Nocione está tirando con 55%, pues ayer no metió uno, ¿no?, es muy raro. Unas circunstancias que ocurren en estos deportes. ¿No estás al equipo especialmente motivada para el partido? No, yo creo que como siempre nos, me molestaría que nos motiváramos especialmente para este partido, ¿no?, yo creo que nos tenemos que motivar especialmente para todos. Es un partido de Liga Andesa, lógicamente entre el campeón de Europa y el campeón de Liga, y un equipazo de leyenda, y entiendo que les puede hacer especial tirín, pero tiene que ser igual que si jugáramos contra cualquier otro. ¿Es invencible estar en el partido? No, perdió ayer. Es muy difícil de batir en su casa, ¿no?, porque llevan, bueno, si nos ganan a nosotros ahora un año sin perder, son un equipo increíble, como te decía un equipo de leyenda, pero esto es deporte y todo es posible. Si afrontas el partido con esa actitud, lógicamente no lo vas a conseguir, ¿no? Al final esto es un juego, son cinco contra cinco, y lógicamente vamos a tener nuestras oportunidades sin ningún tipo de duda. Si te dices que hay que apelar a esas cosas que no tienen tanto que ver con el talento, ¿en estos partidos quizás no se está mal? Sí, sin duda, tienes que estar a un nivel muy alto en ese aspecto, ¿no?, porque el equipo rival requiere muchísima atención, son jugadores de muchísima calidad, desde el primero hasta el último, los que están lesionados o los que entran. Es un equipo muy, muy, muy largo, con jugadores de mucha calidad, y lógicamente te exige muchísimo, pero en este partido para poder batir este tipo de equipos, además de estar muy bien en lo que no tiene que ver con el talento, tienes que estar muy bien en lo que tiene que ver con el talento. Hay que tener mucho acierto, sin duda. ¿Es una que más a pintar de negro y que se dice que no se ha llegado a Wanamaker? Sí, Wanamaker jugó increíble, es un gran jugador y ayer jugó francamente bien. Es una anécdota, lo hablamos antes del partido, Gonzalo y yo, decir que gran jugador es, ¿no? Bueno, tengo uno rubio y otro moreno con barba que lo hace muy bien también. Dentro de que nunca es un buen día para medirse al Real Madrid, ¿es quizás el mejor momento por esto de que tiene varios jugadores ahí entre el gobernador? Yo creo que no, yo creo que eso no les influye para nada, porque si al final no juega Jules, juegan Donzic y Draper, que no lo hacen del todo mal, y si no está Randolph, estará Thonkins o la plantilla de Madrid es tan larga que cualquier jugador que salga a jugar y no es el tópico recurrente, es la realidad. Todos tienen tanta calidad que todos podrían estar 30 minutos en la pista, lógicamente no puede ser, pero podrían estar. Entonces, cuando hay un lesionado, pues una oportunidad para el jugador que sale del banquillo. Me imagino que además estarán motivados por ese dato de hacer el mejor año posible. Invictos en casa, ganándonos a nosotros, en este caso ha coincido con nosotros. Entonces, no creo que sea ni bueno ni malo, ¿no? Ellos van a estar motivados y calidad tienen de sobra. En el elenco de jugadoras que tiene en Madrid, ahora mismo todo el mundo habla de Luca, ¿no? De Luca Gonchi. Sí. ¿Hasta dónde crees que puede llegar este chico? Yo creo que ha sido una de las soluciones más bestiales de los últimos años. Sí, joven como es y los datos que está consiguiendo, las cifras son de un jugador súper estelar. Yo creo que es eso. Estamos no asistiendo al nacimiento de una estrella, porque yo creo que ya lo es, sino de una súper estrella. Es un jugador que no solo por lo que hace en la pista, que lo vemos todos, sino yo creo que especialmente por cómo habla, su madurez. No parece la de un chico de esa edad, su humildad a la hora de reconocer qué cosas tiene que mejorar, trabajar. Bueno, yo te hablo todo desde lo que veo desde fuera, ¿no? Pero lo cierto es que como aficionado de baloncesto da gusto ver a jugadores como él. Yo comentaba ayer una entrevista con Corbala, ¿no? Que el Madrid, por la exigencia que ya es un buen jugador de Madrid, no regala nada, la asusta un poco. Pero mira, con 16 años y unos meses, debutar en la CB, eso ya significa que hay algo especial. Sí, es un jugador especial, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que su techo es, no lo conocemos, no es capaz de hacer tantas cosas. Demuestra una madurez en el conocimiento del juego, impropia de un jugador de su edad. Yo creo que eso es lo que más destaca, aparte de un físico espectacular, que defiende muy bien, todo lo que anota, todo lo que pasa. O sea, puede jugar en tres y si me apures cuatro posiciones, lo tiene todo. Encontré un rival que estadísticamente destaca en todo, que tiene tanto talento, que tiene tantos recursos y versatilidad. ¿Qué sería para ti lo imperdonable que dices? Bajar los brazos, es lo único imperdonable. Los partidos para nosotros, cualquier partido, no solo este. Lo que queremos es dar lo mejor de nosotros mismos. Cuando lo hacemos, a veces se nos sonríe la fortuna y ganamos. Y otras veces, aun haciendo un buen partido, pues caes derrotado. Yo es lo único que quiero, que demos lo mejor de nosotros, que veremos hasta el final y que nos olvidemos de si vamos ganando por uno o perdiendo por cuatro. Lo que tenemos que hacer es estar a la altura del escudo que llevamos y de la camiseta que llevamos, nada más. Hemos hablado de Donzic, bueno, ahora hablamos de Donzic y de Albajas también de ellos, un poco del tema de Jules, tenemos la de Miki, teniendo en cuenta ese podrido físico que comentaba el de Donzic, ese 2-0-4, ¿podríamos ver alguna variante en defensa para pararle a él? Porque va a jugar más minutos en teoría, ¿no? Hombre, si lo hiciéramos, pues prefiero contárselo primero a mi equipo y después ya lo comentaré en la rueda de prensa posterior al partido. Bueno, pues si no hay más preguntas... Gracias. 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 Gracias.